Marrero, bateando 0-47, vamos a ver si puede aquí tomar un ligero despertar, ante un hombre siempre difícil como Barceló. Cris Marrero, bateador de turno presidente, esta temporada brindemos lo mejor de nosotros por el bateador de turno, brindemos presidente, afuera la primera mala para Cris Marrero. Dolor de garganta, me lo calma, te calma el dolor al instante. Marrero está de dos nadas en el partido, por la 43 en el primero, por la vía 13 en el cuarto. Segundo avance está corriendo por Juárez, en primer está Juan Francisco, hay dos outs, una por cero están ganando las Águilas, cierre de la sexta entrada. Afuera, la segunda mala, dos y nada a la cuenta para Marrero. Anderson Hernández está en el círculo de espera de Plaza Lama. Plaza Lama te invita a disfrutar de sus grandes especiales. Plaza Lama se le va a lanzar el sur. Bueno, así es. Barceló en problemas aquí, después de dos outs, ha otorgado dos transferencias. Le encantan el primero ahora a Marrero. vive este juego en tiempo real, desde donde quiera y donde te encuentres con AG Tricón. Diez veces más rápido, diez veces más impresionante. La red para smartphones más rápida del país. Tricón, fuera de aquí, nada se vive mejor. Bonita, abatazo hacia el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Cris Marrero. Los tígores toman el comando del partido. Tres carreras por una. Despertó Marrero. ¿Y de qué manera? Con su programa de reforestación, Block Curie está absorbiendo un 40% más del carbono que está emitiendo. Block Curie, más allá del block ecológico. Plaza de planazo que ha pegado aquí Marrero. Escoja su veneno. No va a ganar Francisco. Marrero, batiendo 0.47, es el que lanzar. Ahora, por lo que vimos de él, entendemos que él es mejor bateador de lo que se ha visto. O sea, no está así, pero a todo el mundo hay que darle su tiempo para que tome la forma. Y en qué momento lo hace. Desde que le dio, era cuadrangular. No había ninguna duda de que estaba del otro lado de la abeja. Ahí están adultos y con buenas cuentas bancarias, pero que se comportan como niños en recreo. Eso es parte del juego. Así es. Así es. ¿Sí? Eso es la realidad.